De Becky Ediciones se complace en presentarles El gran libro del Pranayama Por Stefania Redini Pranayama es un término sánscrito compuesto por dos palabras Prane, que vendría a significar fuerza o energía vital, es decir, la esencia de la vida misma Es el mismo concepto que los chinos designan con el término chi y los japoneses ki Yame, que podría traducirse como control Otras interpretaciones, sin embargo, prefieren considerar el término ayama, cuyo significado sería el de extensión El significado es, por tanto, control, ampliación de la energía vital ¿Qué entendemos por, energía vital, que encontramos un poco por todas partes y que es un término con el que todos estamos ya familiarizados? Prane puede ser comprendido en último término examinando las dos raíces de las que se compone Pras significa, existir independientemente o antes, y Ana es la forma abreviada de ana, que significa, célula Un átomo, o una molécula, se llama ano Toda forma de vida está compuesta por billones de átomos que forman un conjunto llamado ana Por tanto, parece que Prane indica, lo que existía antes de cualquier vida atómica o celular De este modo, el hombre dotado de una visión mística puede considerar el Prane como una manifestación de lo divino Mientras que quien prefiera ceñirse a una estricta racionalidad puede divertirse estableciendo una analogía del concepto de Prane con los de campos de energía que, según la física subatómica, constituyen el sustrato intangible de la creación de la materia La fuente principal de Prane es, en general, el aire que respiramos, aunque también lo absorbemos en la comida y la bebida Si desea conocer más sobre la historia del El Gran Libro del Pranayama, puede encontrar el libro en la presente plataforma Ya está.